Asimismo, desde el día de ayer hemos intervenido en la planta de tratamiento de Curumuy y puedo anunciar que hoy día en la noche empezamos nuevamente a soltar agua a la red pública Agua Tratada. En este momento, señor Premier, se lleva a cabo en Piura una reunión entre las autoridades locales, el gobierno regional, el gobierno local, el ejecutivo representado por OTAS del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la EPS Grau, nuestra Policía Nacional del Perú, porque hoy día en la noche nuevamente vamos a tener abastecimiento de agua del proyecto Chira Piura y vamos a cautelar a lo largo de los 52 kilómetros que este recurso hídrico llegue a la toma de nuestra planta de agua de tratamiento de Curumuy, de tal manera de seguir asegurando el abastecimiento a la ciudad de Piura. Eso es cuanto puedo informarles.